El Santa Tecla y el Alianza empataron sin goles, resultado que a los locales los pone con 17 puntos en la tabla de la apertura 2014 y a los albos con 18 unidades. Los albos se aferraron al delantero Rodolfo Celaya como el peso fuerte en la ofensiva, incluso tuvo algunas claras de las cuales faltó efectividad. Siempre atacando, Celaya se movió por todos los sectores de la cancha, sin embargo, los tecleños cerraron muy bien los espacios. Iván Mancía junto a Facundo Simioli fueron los encargados de bloquear a Fito y al uruguayo Jesús Toscanini quien tuvo un papel más discreto. Fue para la etapa del complemento que el cuadro local mejoró notablemente, buscando los costados como arma de ofensiva. Obligaron a Oscar Arroyo alucirse en algunos disparos. También el Alianza tuvo las suyas, la más clara en los pies de Gustavo López, quien falló solo frente a Derby Carrillo. La insistencia de los dos equipos no disminuyó, pero no contaron ni con la fortuna ni mucho menos con un jugador que mostrara una diferencia sobre el resto. Con imágenes de Marcos Veras, informó para la prensagrafica.com, Gloria Flores.